Bienvenidos nuevamente a Tenorsare a todos. El nuevo iPhone 15 hectare has llegado. Para llevarlos a todos a experimentar el nuevo iPhone 15 lo antes posible, lo activé e intenté transferir mis datos del antiguo iPhone a él tan pronto como lo obtuve. Pero durante el proceso de transferencia, fallé varias veces. Es muy frustrante tener el nuevo iPhone pero no poder transferir los datos del antiguo iPhone a él. Estas son las situaciones en las que fallé al intentar transferir mis datos del antiguo iPhone a mi nuevo iPhone. La primera es un poco extraña, intenté usar la función de inicio rápido, que es la función que Apple creó para transferir datos entre hipones. Después de iniciar el proceso de inicio rápido y continuar con el descubrí que mi iPhone 15 llegó a la página de aplicaciones y datos. Puedes ver que la página de inicio rápido vuelve a aparecer si tocas transferir desde iPhone. Pero ya había comenzado el proceso de inicio rápido al principio, esto no tiene sentido. Y si continúo el proceso, llegaré a la página de inicio, pero no hay datos en absoluto. Ninguno de mis datos del antiguo iPhone se ha transferido a mi nuevo iPhone. Si uso la función de inicio rápido por segunda vez en el proceso, se quedará atascada en este círculo para siempre. Si usas la función de inicio rápido por segunda vez, se verá así, así que simplemente reinicia tu iPhone. Entonces reinicié forzosamente mi iPhone e intenté usar la función de inicio rápido nuevamente. Esta vez al comienzo mismo, después de conectarme a una red Wifi, el iPhone 15 Pro intenta activarse y muestra no se puede activar. Y lo intenté de nuevo, esta vez en la página de inicio de sesión de Apple ID en muestra verificación fallida. Luego lo intenté de nuevo. Esta vez todo parece estar bien y luego cuando estaba preparado para la transferencia muestra transferencia de datos cancelada. Sinceramente, esto realmente me cansó. Así que lo intenté por última vez y esta vez, cuando ambos ipones intentaron conectarse entre sí, en la página de preparando todo, me llevó una eternidad. Y luego mi iPhone 15 volvió directamente a la página de configuración de idioma. Así que lo investigué y descubrí que Apple acaba de lanzar una nueva actualización de iOS 17. La actualización dice, soluciona un problema que puede evitar la transferencia de datos directamente desde otro iPhone durante la configuración. Bueno, esto significa que el iPhone 15 salió con la problemática iOS 17.0 que causa que falle la transferencia de datos del iPhone. Bien hecho Apple, nunca esperé que el iPhone 15 saliera con iOS que no es el último. Esto significa que si no actualizamos nuestro iPhone 15 a la última versión de iOS, la transferencia fallará en un 95%. Pero antes de comenzar la actualización, si deseas intentarlo nuevamente, debes asegurarte de que se cumplan las siguientes condiciones. Primero, asegúrate de que tu conexión WUI-Fi esté en buenas condiciones, la señal sea fuerte y la red esté funcionando. Segundo, asegúrate de que ambos ipones estén completamente cargados, al menos al 50% de energía, si no lo están, simplemente cárgalos mientras transfieres. Luego puedes intentar la función de inicio rápido nuevamente, pero esta vez, si ves la página de actualización de software, asegúrate de tocar Actualizar ahora. De esta manera, tu iPhone 15 se actualizará a la última versión de iOS que ha solucionado el problema de transferencia. Pero nuevamente, mi actualización falló, así que probaré de otra manera. Utilizo una herramienta profesional de reparación de dispositivos Apple y actualización de iOS, llamada Raybot. Ya he colocado el enlace en la descripción. Puedes actualizar tu iPhone cuando no está activado, pero también puedes actualizar tu iPhone 15 cuando está activado, después de actualizarlo a la última versión, simplemente bórralo y reinicia el proceso de activación. Ahora haz clic en la opción de actualización de iOS, elige Actualizar y haz clic en Iniciar actualización. Puedes ver que Raybot detecta la nueva iOS 17.0.2, que es la que se utiliza para solucionar el problema de transferencia de datos. Haz clic en Descargar. El proceso de descarga no llevará mucho tiempo, dependiendo de tu conexión de red. Una vez que se complete la descarga, haz clic en la opción de Actualización. Luego, Raybot comenzará el proceso de actualización, lo que llevará un tiempo. Mientras tanto, relájate y ten paciencia. Listo, el proceso de actualización está completo. Ahora intentemos el proceso de transferencia de datos nuevamente. Inicia el proceso de inicio rápido, escanea el círculo, conéctate a una red WIFI y luego en la página de transferencia de datos toca Continuar. Inicia sesión con tu Apple ID, continúa con la configuración y luego comenzará la transferencia de datos. Me llevó un tiempo, pero la transferencia está completa. Cuando la transferencia de datos esté bien, tu iPhone se reiniciará. Aún así, existe la posibilidad de que durante el proceso de reinicio, te quedes atascado en la barra de carga o en el logo de Apple. Ahora estamos de vuelta en la pantalla de bienvenida, termina la configuración restante. Finalmente llegamos a la pantalla de inicio. Puedes ver que mis aplicaciones del antiguo iPhone están aquí. Mis fotos y vídeos del antiguo iPhone están todos en mi nuevo iPhone 15. Qué proceso difícil, pero lo logramos. Ahora podemos disfrutar del botón de acción. Bien, eso es todo. Espero que este vídeo te ayude a transferir datos con éxito. Si no es así, por favor deja un comentario y cuéntame el problema. Te ayudaré lo antes posible. Suscríbete si lo deseas, nos vemos la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.